Lo hemos llamado a ustedes para esta rueda de prensa para hacerle muchos comunicados que tenemos que exponer ante la ciudadanía y a través de sus medios de comunicación. Sean bienvenidos a los convenios. Hemos mantenido reuniones con el señor alcalde el día viernes, cuando tuvimos reunión, y por eso del combustible, que sabe cómo está el costo hoy en día del transporte, estamos trabajando en pérdida. Muchos compañeros han vendido vehículos, han vendido sus cosas para pagar al banco porque estamos demasiado endeudados, la mayoría de nuestros compañeros, personalmente yo. Sí, por eso nos hemos visto apresurados a llegar ante el señor alcalde y justamente el viernes nos llamó a una reunión. Y nos pusimos de acuerdo de que hoy en día iba a comenzar las reuniones de mesa técnica para ver el asunto del diésel, de todo lo que es un gasto de un vehículo que se mantiene en nuestro trabajo, porque hay muchos gastos. Que sabe el aceite, el diésel, el mismo repuesto. Es demasiado exagerado que está. O sea, hablábamos con el señor alcalde y le estábamos pidiendo que nos regule el pasaje, que por favor nos ayude porque le dije yo, si no nos ayuda con eso tendríamos que traer los carros y dejárselos en el municipio porque no tenemos para dónde coger. Entonces el señor alcalde dijo que íbamos a seguir manteniendo reuniones y justamente hoy día nos invitó a una reunión de una mesa técnica donde nos presentamos hoy día. Y todavía no hemos llegado a ningún acuerdo, pero nosotros estamos con la petición de que nos suba el pasaje a 60 centavos como está hecho el estudio a nivel nacional. Estamos con esa y supuestamente pues vamos a seguir teniendo reuniones de la mesa técnica para consensuar. Es verdad que nosotros no queremos que nuestra ciudadanía ofenderla, se puede decirlo. Salga perjudicada. Salga perjudicada. Pero sí queremos que haya una consensuación donde no salgamos perjudicados ni transportistas ni nuestra ciudadanía porque yo soy de aquí del Carmen, siempre he sido aquí del Carmen y estimo mucho mi ciudad. Y estamos en esa, tenemos el día jueves, tenemos otra reunión en mesa técnica para ver en qué vamos a quedar. Pero estamos pidiendo nosotros el alza de pasaje, lo pedimos a 60 centavos. ¿Quiénes forman la mesa técnica? Pues los que forman la mesa técnica son los concejales y nosotros. La ciudadanía. ¿Se ha invitado a la ciudadanía? Sí, se ha invitado a los presidentes de cada barrio. Por ejemplo, hoy día había algunas representaciones de los representantes de los barrios, los presidentes. Habían más o menos como unas 15 personas. ¿15 representantes? Sí, unos 15 representantes donde parece que la ciudadanía sí está muy de acuerdo porque en verdad estamos muy mal. En el alza, pero no creo en el valor. No, no, en el alza. Ahora del valor, pues a ver qué, dónde vamos a llegar. Pero nosotros estamos pidiendo los 60 centavos porque eso se hizo en un estudio a nivel nacional y fue lo que arrojó 62 centavos, me parece. Y lo estamos pidiendo eso. De ahí a que hay que llegar a un consenso, pues habrá que llegar a un consenso. Mira, hoy día se presentó el proyecto de alza de pasaje. Como se pone aquí. Lo presentamos hoy día ante el municipio y los concejales que estuvieron presentes. Dentro de eso se estableció formar cuatro mesas técnicas distribuidas entre los concejales y nosotros los dirigentes. Para formar, bueno, nosotros hablemos con otro compañero, formamos una mesa técnica, va a estar en esa mesa técnica el concejal Henry Marcillo y, si no me recuerdo, el concejal Edison Mendoza. Y así sucesivamente, el compañero también con otro concejal, con dos concejales más y conjuntamente con la ciudadanía, los representantes de los diferentes barrios o gremios que representan al Cantón del Carmen. Es la primera reunión, ¿cuándo se dará la segunda? El día jueves a las 10 de la mañana en la sede del municipio y nos vamos a reunir. ¿Cuántas reuniones de estas son necesarias para llegar a un consenso? La señora vicealcaldesa habló más o menos de unas tres, cuatro reuniones, que es más o menos para poder llegar a un término de la tarifa, en este caso. Porque ella presidió hoy día la reunión, pero el señor alcalde no pudo estar presente y la señora vicealcaldesa fue la que más o menos mantuvo un diálogo ahí con nosotros. En una mesa técnica se logra, claro, establecer el estudio que ustedes han realizado, pero también hay que escuchar la otra parte. ¿Qué ha dicho la ciudadanía? ¿Hasta cuánto creen que ellos puedan acceder a que se cobre? Porque en otras ciudades, Quito, Guayaquil, han pedido aquello, pero ninguna llega a ese valor. Mira, de las dos intervenciones que se presentaron hoy día, la ciudadanía no... Ellos no dijeron un precio, pero sí parte que estaban de acuerdo porque se han dado cuenta que todo ha subido, la canasta básica ha subido y más que todo nosotros como transportistas se nos ha duplicado todo lo que anteriormente hace... porque tenemos un pasaje desde el año 2015. Entonces, dice nuestro contrato de trabajo que cada dos años debe revisarse la tarifa. Desde el año 2015 hasta el 2021, que ya está por terminar, pues van seis años. Entonces, estamos a la espera de esa alza de la tarifa. Esperemos que la ciudadanía sea consciente también y como lo manifestó el compañero Gilberto, nosotros estamos para llegar a un acuerdo, tampoco no queremos perjudicar ni que nosotros seamos favorecidos, a pesar que de acuerdo al estudio que lo arrojo con los 60 centavos, aún así la transportación tampoco es que tiene una utilidad grande. Pero no va a quedarse en aquello, de seguro que por ahí van a ofrecerles 35, 40, 40 no alcanzaría. ¿Hasta cuánto sería usted? Porque de seguro ya ustedes se han reunido también para ir mirando el punto piso en el que ustedes estarían de acuerdo para no generar pérdidas, porque nadie trabaja para aquello, ¿verdad? Así es, por eso son las mesas técnicas, Orlando. No podemos decir, ¿sabes qué? Este es el valor que va a quedar. Creo que somos personas conscientes de que va a llegar, tenemos que llegar a un acuerdo para que en este caso, como lo manifesté, que no salga perjudicada a la ciudadanía. Porque también sabemos que en parte la ciudadanía se va a ver afectada con el alza del pasaje, pero también hay que ser consciente, la ciudadanía tiene que ser consciente que la transportación, tenemos un diésel que nos subió al 100%. Entonces, así mismo, repuesto y todo ha tenido su alza. La canasta de la transportación está demasiado elevada y estos costos que tenemos ahora no compensan. Entonces, como dijo, tenemos que tener respuesta positiva tanto para nosotros como para la ciudadanía. Porque nosotros podemos pedir, como dice usted, el precio del pasaje, 60 centavos, pero también la ciudadanía, también va a ver la parte de ellos, hasta cuándo nos pueden ayudar. Pero según la mesa técnica, como les digo, se formaron cuatro mesas técnicas, van a estar todos los concejales incluidos, equipo del municipio, va también un representante de los estudiantes, también va a gastar, que eso tendríamos que decir que más de las comunidades también van a venir, supuestamente van a llegar más personas.